Acá Tatita es una obra para primeras infancias, es una obra de teatro de objetos destinada para los chicos de entre 1 y 4 años. Es una propuesta nueva, algo que no hay tanto acá en la ciudad y tampoco, bueno, en muchos lados no hay para los más pequeños, así que estamos incursionando en ese mundillo de los bebés. Con mucha expectativa, imagino, ¿no? Por eso. Estamos muy, muy contentas, es una experiencia hermosa. Hicimos un preestreno y salió muy bien, los chicos quedaron encantados, así que, nada, con muchas ansias y muchas ganas de disfrutar juntos estas vacaciones de invierno. ¿Dónde vamos a poder verlos? En el teatro El Entusiasmo. Jueves a las 11 de la mañana, viernes, sábado y domingo a las 4 de la tarde. Arrancamos el jueves 18 a las 11 y el resto de los días que nombré a las 4 de la tarde. Valor de las entradas para los adultos 5.000 y para los más chicos 3.000. Bueno, menores de un año no pagan y se pueden conseguir por el Instagram de Acatatita o por el entusiasmo. Así que por ahí las pueden reservar, se pueden pagar de forma anticipada o en el mismo teatro. Con ganas de seguir en agosto y, bueno, quién sabe, hacer algún viajecito, alguna gira, para que puedan conocer este proyecto hermoso que nos tiene muy, muy entusiasmadas. Gracias.